Joven estudiante, si terminaste el bachillerato, la Escuela Militar de Ingenieros te ofrece la oportunidad de cruzar becado en seis años la carrera de ingeniero constructor, en comunicaciones y electrónica, en computación e informática e industrial en las ramas de mecánico, químico o electricista. Pide informes en instalación militar más cercana a tu domicilio. Educación militar, tradición de honor. Educación militar, tradición de honor.